Esto que ves aquí es una estrella de neutrones, uno de los objetos más densos y pesados de todo el universo. Y para que me entiendas mejor, una estrella de neutrones del tamaño de un balón de fútbol sería más pesada que el planeta Tierra. Este tipo de objetos se forman a partir de estrellas que han agotado su combustible y explotan formando una supernova. Y durante esta explosión el núcleo de la estrella fallecida colapsa bajo su propia gravedad y se comprime hasta convertirse en una esfera ultradensa de puros neutrones. Este tipo de estrellas tienen campos magnéticos extremadamente fuertes, miles de millones de veces más intensos que el campo magnético del Sol. Esto puede generar poderosas explosiones de radiación conocidas como erupciones de rayos X. Y debido a su alta densidad y gravedad, las estrellas de neutrones tienen una curvatura en el espacio-tiempo a su alrededor. Esto significa que si una estrella de neutrones pasa cerca a otra estrella, puede curvar su luz y magnificarla, haciendo que la estrella parezca más brillante y más grande. Y además, la estrella de neutrones pasa cerca a otra estrella, puede curvar su luz y magnificarla. Gracias por ver el video